Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, feliz 27 de octubre, ya está despidiéndose el mes de octubre y viene noviembre de navidad de rumba, arranca en noviembre la rumba de la felicidad. Hola, estamos hoy en jueves de vivienda, estoy un poquito afectado en la garganta, bueno no es para menos, me decían aquí los compañeros, con la rumba de trabajo, este abandono de cargo es muy fuerte. ¿Qué sería si no hubiera abandonado el cargo? ¿Verdad? Imagínense ustedes, si trabajo así, trabajamos así con el cargo abandonado, ¿qué sería si no lo hubiera abandonado? Ah, bueno, en pleno ejercicio de mi abandono de cargo voy a entregar la vivienda 180 mil de este año. Vamos rumbo al récord de construcción y entrega de vivienda en un año. Estamos en jueves de vivienda, le doy las buenas tardes a toda Venezuela, buen provecho a la familia que está reunida, a los trabajadores que en este momento están en su lugar de trabajo ya preparando su comida, calentándola, y bueno, a toda la familia, la mujer venezolana, estamos en jueves de vivienda, con golpe de timón, así que hoy vamos a mostrar lo que es el golpe de timón, cómo vamos a ir entregando los urbanismos, con todas las misiones y grandes misiones en el eje de la construcción de una nueva sociedad, una sociedad verdaderamente humana, solidaria, socialista. Y además, les anuncio desde ya que en el transcurso ahora de este programa voy a hacer muy, muy importantes anuncios. Alerta, alerta. Cuando terminemos ahora de entregar esta primera fase, las 144 viviendas que vengo a entregar aquí en Ciudatiuna, a 144 familias, para llegar a la vivienda, 180.980 del año 2016, rumbo a las 500.000 viviendas. Voy a hacer unos anuncios, como yo siempre comprometido estoy, con nuestro pueblo trabajador. Pendiente y vista, pues, acompáñenme, vamos juntos, aquí están vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, vamos al encuentro de la familia venezolana. Vamos entonces, hoy jueves de vivienda, compañero Manuel Quevedo, aquí está nuestro pueblo. Estos edificios que hoy vamos a entregar, forman parte de los acuerdos con Belarus. Un saludo al presidente Lukachenko, Alexander Lukachenko. Forman parte de todos estos acuerdos internacionales. Saludo aquí a los vecinos, a las vecinas, que Dios los bendiga, que Dios las bendiga a todos y a todas, a las niñas y a los niños. Bueno, mire esa niña que linda, estaba en clase. Ah, bueno, aquí estoy, con el cargo abandonado, aquí estoy, pues. ¿Qué les parece? Ah, el abandonado me llaman. Es una canción mexicana que vamos a cantar ahora, el abandonado. Miren las médicas. Compañeros, misiones y grandes misiones. Cada urbanismo que se entregue, que tiene que estar alrededor del punto y círculo de todas las misiones. Barrio adentro, 100%, el médico, la médica, la agricultura urbana, la cultura corazón adentro. ¿Dónde está Freddy Ñañe, que lo quieren tanto en la carretera vieja a la Guaira? Bueno, vamos, pues. Por aquí vamos, entonces, hasta el piso número uno. Pero antes de ir al piso número uno, quiero compartir a ustedes en el Estado de Yaracuy. ¿Estamos listos para hacer el pase al Estado de Yaracuy? Bueno, yo quiero hacer el pase al Estado de Yaracuy. Porque hoy estamos entregando viviendas en todo el país. Ministro Manuel Quevedo, ¿cuántas viviendas estamos entregando hoy jueves de vivienda, jueves de Poder Comunal? Mi comandante en jefe, hoy estamos entregando conjuntamente con el 0800 Mg. 7177 viviendas. Acá solo en Ciudad Tuna, mi comandante en jefe, estamos llegando a 7.718 viviendas entregadas en los tres sectores. Una ciudad completa. Completa. Que va abriéndose paso en la geografía de lo que es este fuerte militar. Son más de 32 mil sonrisas, menos personas, ya habitantes, que están acá, bueno, atendidas, reivindicadas por la revolución. Pero además de eso, el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño, puede estar seguro. Nosotros tenemos en ejecución 8.852 apartamentos, que ya están, son los apartamentos que quedan en construcción en todos los tres sectores. En los tres sectores donde estamos abriendo los frentes y ejecutando las obras con mayor aceleración. Este sector es la segunda etapa. Usted hace tres meses entregó. Ya estamos llegando acá con estos 144 apartamentos a 432, quedando en ejecución. En este sector, 2.568 apartamentos, que ya están, son los apartamentos que nos están rodeando y están los trabajadores todos los días. Más nada, pues. Más nada. Los sueños han hecho realidad. Saludo al embajador de Belarus. Un aplauso al embajador y a todo el equipo del presidente Alexander Lukashenko. Bueno, vamos a combinarnos. Yo quiero que ustedes vean en Yaracuy estas hermosas viviendas. Hoy en Yaracuy estamos llegando a la vivienda número 30.000, hecho con esfuerzo, con trabajo. Y diría yo, en pleno ejercicio del abandono del cargo, voy a entregar la vivienda a 30.000 en Yaracuy. ¿Están de acuerdo? ¡Argigante Yaracuy! ¡Argigante Yaracuy! Bueno, me escuchan. Ha habido problemas con el pase a Yaracuy. Estábamos escuchando unos ruidos raros. Parece que los zombies se salieron de la Asamblea Nacional y se fueron para Yaracuy. Un poco de agua bendita, por favor. Y un crucifijo, yo tengo mi crucifijo bendito aquí, mira. Aquí está. Bendito, bendito. Bueno, entonces, mientras sacamos a los zombies, vamos a ver precisamente lo que hace una semana yo ordené que hiciéramos a partir de ahora. Que es la construcción de comunidades. No se trata solo de entregar el apartamento o la casa, ¿no? Lo fundamental es construir comunidad. Construir familia y hogar feliz. Hogar patriota. Así que acompáñenme a mostrarles lo que es esta experiencia de agricultura urbana que arranca el día de hoy aquí en Ciudad Tiuna. Vamos entonces a darle la palabra a la compañera Lorena Freites. Lorena, buenos días. Buenos días, bienvenido. Adelante. Estamos en el local productivo, la primera tiendita de la agricultura urbana aquí en este urbanismo bielorruso. Aquí como ustedes nos acompaña David Hernández. Él es un viviendo venezolano. Vive aquí desde hace tres meses. Indira, bueno, yo te la conoce, es la viceministra de formación. Porque este espacio, además de ser un espacio para la venta de insumos y herramientas, también tendrá un aula interactiva en donde la comunidad podrá venir a formarse sobre nociones básicas de siembra, manejo de agua. Además, David va a comentar sobre la potencialidad productiva que tenemos en los edificios con las azoteas. Este es un local de los locales que se preparan en las plantas bajas, ¿verdad?, de los edificios. Y a partir de hoy va a ser el local de la agricultura urbana. Aquí se va a recibir asesoría, apoyo y todos los materiales para apoyar la siembra urbana. ¿Cómo te sientes, David? Cuéntanos todo. Bueno, sí, como viviendo venezolano y como parte también del Ministerio de Agricultura Urbana, donde venimos haciendo un trabajo de apoyo y acondicionamiento de distintos espacios productivos en distintas áreas del país. Bueno, aquí en nuestro urbanismo nos sentimos bien orgullosos porque desde aquí, como primer espacio productivo, nosotros vamos a potenciar las distintas azoteas por azotea. Nuestros técnicos hicieron los cálculos y aproximadamente caben 40 mesas de un metro cuadrado que nosotros por cada 10 mesas tendríamos, de acuerdo a cada rubro, un total de 50 kilogramos de distintos productos. Correcto. Entonces, fíjate, es bueno mostrar. Aquí están las semillas preparadas especialmente. Mira, esta es lechuga. Aquí están las lechuguitas. Mira, los niños y niñas. De aquí sale la lechuga. De aquí nosotros, esto es cilantro. Bueno es cilantro, Asamblea Nacional, pero no tanto. Quédense quietos, dejen la conspiradera. Pónganse a trabajar. Entonces, estos son germinadores, ¿verdad? David, ¿cómo trabajamos los germinadores? Dime tu experiencia. Bueno, aquí en los germinadores, estas son vanejas de germinación donde se le coloca turba, la semilla y bueno, luego surgen las plántulas. Luego eso se trasplanta hacia las mesas o hacia los canteros o hacia las casas de cultivo. Y de allí, bueno, la idea es que nosotros podamos... Correcto. Ahí es, ese es lo que surge de esa... Esta planta de qué es. Esta es de pimentón. Esta es planta de pimentón. ¿Tienes allí las semillas de pimentón? Fíjate, nosotros distribuimos las semillas de pimentón, muestra la Lorena, a los niños y niñas pendientes. Porque ustedes lo pueden hacer en su casa con su mamá, con su tía, con su papá, con sus amigos. Y después sale esta planta. Esta planta la colocamos aquí. Vamos ordenando y después cuando se cubra la bandeja completa, nosotros colocamos en una bandeja más grande y ahí mismo se procede a la siembra en el lugar que la comunidad vaya determinando. Quiere decir que la comunidad se convierte, compañera Erika Farías, vicepresidenta del socialismo territorial, la comunidad se convierte en una comunidad productiva, en familias productivas. Es otra conciencia, es otra cosa, pues. Es otro nivel, como dicen. Se agarra un nivel de desarrollo humano, ¿verdad, Silvia? Aquí está Silita Flores, primera combatiente. ¿Qué más tenemos que mostrarle a nuestro pueblo en cadena nacional de radio y televisión? Compañera Lorena, por favor. Presidente, este es el aula interactiva. Aquí tenemos un retroproyector para ver nuestros videos. Tenemos una pizarra en donde vamos a explicar la fórmula básica para la planificación productiva. ¿Cuánto necesitamos producir para abastecer a todas las familias que viven en este nuevo urbanismo? Que serán 144 familias, un aproximado de 720 personas. Correcto, fíjate, Lorena, como esto es una ciudad, ya hay 8 mil familias, vamos a llegar a casi 20 mil familias. Muy pronto tendremos 20 mil familias en esta nueva ciudad. Hay que verle la cara a 20 mil familias. Hay que constituir una red edificio por edificio, ¿verdad? Una red productiva urbana de las familias de Ciudad Iuna. Miren, ustedes no saben la potencialidad que tienen. No solamente para sembrar, bueno, que ya lo están demostrando, para la cría de animales y para mil cosas más que interactuando con el Ministerio de Agricultura Urbana, con la Vicepresidencia del Socialismo Territorial, podemos ir generando, creando. Nosotros estamos creando una nueva sociedad, una nueva economía, basada en una nueva ética, en la ética productiva, en la ética del compromiso, en la ética del ciudadano que dice, yo sí puedo, yo hago, yo creo. Entonces, en Ciudad Iuna, Manuel Quevedo, camarada, Erika. Erika está viviendo en la comuna Gualespaña, ayer la vi. Sí, bueno, aquí vamos nosotros a largar el resto, para que muy pronto podamos mostrarle al país, como se dice, un proyecto piloto, llaman algunos. A mí no me gusta mucho eso de piloto. Pero un proyecto que le pueda decir al país cómo las comunidades urbanas, de los grandes edificios, de los grandes bloques, sí pueden producir y pueden generar relaciones solidarias, nuevo tipo de relaciones entre ellos, entre los vecinos, que es lo más importante. ¿Qué me dice el pase de Yaracuy? ¿Ya se fueron los zombies? Bueno, ¿qué más podemos decir de esta aula interactiva? A propósito de eso que usted está planteando, presidente, ya aquí en Ciudad Iuna tenemos ocho espacios productivos. Tenemos uno en el huerto intensivo en la FOFAC, que tiene su casa de cultivo. Tenemos un simoncito que está aquí continuo en el sector de los edificios chinos, hay una casa de cultivo. También en la escuela de quitación del ejército bolivariano hay unos organopónicos. En la urbanización Pedro Camejo, que está aquí mismo, aquí al lado, hay un conuco donde también se crían animales, a propósito del comentario que usted hacía. El Consejo Comunal Ciudad Socialista Tiuna tiene un patio productivo, el conuco integral de la milicia tiene un huerto intensivo, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, unas mesas organopónicas, el general Ornella se ha entusiasmado y como él tiene familia portuguesa, bueno, tiene esta tradición y también ha sumado a la red y a esto. Y también hay un club que se llama Rocíos de Revolución, que tiene un organopónico y que ya con estos ocho más el que vamos a crear aquí, empezaremos a gestar esta red de productores agrourbanos aquí en Ciudad Tiuna. Bueno, los felicito, te felicito, compañera Erika, Lorena, Manuel Quevedo, compañeros, porque lo que iniciamos en el golpe de timón hace una semana ya se ve el fruto, ya va creciendo. Todas las misiones y grandes misiones vamos encima de los urbanismos, adentro de los urbanismos, de los corredores, de la gran misión Barrio Nuevo Artricolor. Y ahora vamos a darle un pase en cadena nacional de radio y televisión al Estado de Yaracuyi. En el Estado de Yaracuyi estamos llegando a la vivienda 30 mil, un hito histórico, nunca nadie, jamás antes, se había construido 30 mil viviendas. Vamos hasta la parroquia Aroa, municipio Bolívar, viviendas de 70 metros cuadrados, Nahuara, pues. Yo abandoné el cargo hace tiempo, ¿qué sería si no lo hubiera abandonado? ¿Qué sería de Venezuela si yo no hubiera abandonado el cargo, Ramos Alú? Vamos a darle el pase a Yaracuyi, pues. Compañero gobernador Yaracuyi Ayayayi, adelante. Compañero gobernador Yaracuyi Ayayayi, adelante. Saludos solidarios y revolucionarios, mi comandante presidente, en nombre de este pueblo guerrero, de este pueblo bolivariano y radicalmente chavista del Estado de Yaracuyi. Exactamente nos encontramos en el sector La Luz del municipio Bolívar, de nuestro Estado de Yaracuyi, muy cerquita de Aroa, donde precisamente están las minas de nuestro libertador Simón Bolívar. Y en el día de hoy estamos logrando algo histórico para el Estado. Estamos llegando al hito de la vivienda 30.000, de la gran misión vivienda Venezuela. Milagro nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que usted, a pesar de la conspiración, a pesar de la guerra económica, aquí están los resultados. 30.000 viviendas para el Estado de Yaracuyi. Debo ser inclusive más exacto, mi comandante presidente, realmente hemos sobrepasado. Estamos en la vivienda 30.118. Y acá, en este urbanismo que lleva por nombre Luz de Chávez, estamos hoy acá entregando 40 viviendas y más de 450 en el resto de nuestro Estado de Yaracuyi. Quiero significarle que esto es un logro de la integración del gobierno nacional, de la gran misión vivienda, de la empresa Ducolza de PDVSA, Gobernación, Alcaldía y el Poder Popular. Debo significarle que sobre todo nuestras mujeres, como ustedes la ven acá, son las que mayoritariamente están al frente de estas grandes obras trabajando, en trabajo voluntario y también tenemos que decirlo, ya ellas han asumido el compromiso para hacer todo lo necesario de cultivos en torno a estas viviendas, sobre todo porque es una zona rural que tiene mucho potencial desde el punto de vista agrícola. Ahora vamos a entrar acá para conocer los detalles de la vivienda, como usted lo decía, de 72 metros cuadrados, viviendas dignas, que es importante significarlo, acá en Yaracuyi, la Cuarta República, lo que llegó a entregar fue viviendas de apenas 40 metros cuadrados, sin frizar, con techo de zinc, hoy estamos hablando de viviendas dignas y sobre todo dignificando a nuestro pueblo, el que más lo necesita. Una de las beneficiarias que tenemos acá, mi comandante presidente y pueblo de Venezuela, es la compañera Yasnelli Poul, que fue producto del debate, que dio la propia comunidad, ella es una mujer, junto a su esposo, madre de seis niños, una mujer campesina, luchadora, que gracias a este milagro de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez y de usted, que le ha dado continuidad, hoy tiene hecho realidad, no solamente una vivienda, que sería sólo el concreto, el acero, sino lo más importante, un hogar para su familia. Le voy a dejar la palabra a esta compañera, que sé que hoy está embargada de la felicidad de la revolución bolivariana. Buenas tardes, gobernador. Para mí esto es una alegría inmensa, de verdad, no tengo palabras para agradecer y para darle las gracias a Dios, primeramente a mi comandante Hugo Chávez y a usted, mi presidente Maduro. Gracias, que el señor me lo bendiga, que el señor lo continúe bendiciendo. Cuente con una familia revolucionaria, nació en revolución. Gracias, de verdad, gracias a usted, mi gobernador. Muchas gracias por seguir el legado y este proyecto se ha llevado a cabo. Gracias a usted y a usted, mi señor alcalde. Muchas gracias. También le doy las gracias a la VCH de aquí, de la luz. Gracias, muchachas. Sin ustedes, sin el apoyo, no hubiese llegado a este proyecto. Gracias. Estoy plenamente agradecida y que continúe la gran misión vivienda. Que viva la gran misión vivienda. Mi comandante, le quiero dar un mensaje. Usted no está solo, mi presidente Maduro. Usted no está solo. Usted tiene un pueblo que lo apoya. Usted tiene un Estado que lo apoya. Gracias, mi comandante. Gracias, mi señor presidente. Así como lo dice esta mujer, lo dicen todas las mujeres de Yaracuy. Hoy más que nunca estamos respiados para lo que sea, para seguir profundizando esta obra tan grande que solamente es posible en solución. Queremos mostrarle también a todo el país, mi comandante presidente, tal cual como usted lo instruyó, que no solamente es la vivienda, que aquí estamos entregándole el título de propiedad para que vean los majunches, para que vean allá los señores pitiyanquis, traidores, que acompañan al viejito ese Ramos Alup. Como solamente en revolución es posible que nuestro pueblo, sobre todo nuestro pueblo humilde, pueda ser propietario de su vivienda digna. Aquí le entregamos el documento debidamente registrado, tal cual como usted lo ha señalado. Y queremos significarle que no solamente en este urbanismo construiremos estas 40, sino 100 viviendas más que ya están en proceso porque no hemos paralizado gracias a que usted ha garantizado. Finalmente yo quisiera darle el derecho a la palabra a una compañera que me acompaña acá, se llama Ayarit. Ayarit está por acá, vente conmigo. Ayarit, siéntate aquí. Ayarit es un ejemplo de lo que es la líder de nuestras mujeres acá en Yaracuy y en todo el país. Son las mujeres las que están al frente de las VCH, de los frentes de vivienda, de los CLAP. Bueno, y esta es una mujer extraordinaria que muy pronto también le tenemos una sorpresa, mi comandante presidente. Esta es una de las mujeres que trabaja en el equipo del Central Cafetalero de Aroa, que en los próximos días, gracias a recursos que usted nos aprobó, vamos a arrancar también con el Central Cafetalero de Aroa. Ayarit me ha pedido que en nombre de la mujer yaracuyana, en nombre de la mujer campesina, le quiere enviar un mensaje a usted y a toda esta patria bolivariana. Buenas tardes, mi presidente. Mi nombre es Ayarit Cristina Colmenares Padilla. Así como le está diciendo el ciudadano gobernador, no me cansa de agradecerle primeramente al presidente Chávez, a usted, presidente, a mi gobernador Julio León, a mi alcalde Joel Pérez, a mi pueblo chavista, a mi comunidad chavista, lo digo así chavista y al poder revolucionario, porque, mire, yo con certeza le puedo decir que mi comunidad, con mucho orgullo, que aquí en mi comunidad hemos sido bendecidos grandemente con muchos proyectos de nuestra revolución. Nuevamente le quiero dar las gracias, principalmente aquí, a mi gobernador Julio León, a usted, presidente, y le digo a ustedes de aquí que continúe, que en ningún momento nosotros le vamos a dar la espalda, que siempre, y me paro de pies, me paro de pies, me paro de pies y le digo, si usted me dice da un frente adelante, yo lo voy a dar, porque estoy dispuesta a defender esta revolución hasta con la vida, mi presidente, presidente, porque si el presidente Chávez dio la vida por todos nosotros, por esta vivienda, por misión alimentación, por todas las grandes misiones, así yo también puedo dar la vida por esta revolución. Bueno, mi comandante presidente, de aquí le devolvemos el pase, no sé si tiene alguna inquietud para acá, para este pueblo guerrero del estado de Yaraquí, celebrando esta victoria del hito de la vivienda 30.000, que viva la gran misión vivienda Venezuela, que viva Chávez, y que Dios le bendiga desde aquí a usted por siempre. Cuente con este pueblo guerrero y en particular las mujeres que son la vanguardia de este proceso. Amén, 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 un saludo a Yaznelli y a esta mujer que ahorita dio el paso al frente. Así están todas las mujeres de la patria. Ese es el espíritu de las mujeres patriotas, rebeldes, porque la mujer es la que más siente, más siente, la necesidad de defender el derecho a la paz que tenemos los venezolanos, el derecho a la estabilidad, porque la mujer, mire, es la que lleva el hogar. Nosotros los hombres también, los hombres llevamos con nuestro amor, nuestros hogares y recibimos con amor a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, pero la mujer es clase aparte. La mujer lo que dice lo hace y lo hace bien. La mujer tiene una honestidad innata en su ser. Así lo sé, así lo creo, así es. Tiene una pasión y esta mujer, esta segunda mujer que apareció, que no es Yaznelli, Nayarit. Bueno, las dos están en la tierra de la diosa María Alionza. Un aplauso a María Alionza. Leyenda eterna de las montañas centro-occidentales. Montaña centro-occidental. Allá está el espíritu eterno de estas mujeres patriotas. Y tengan la seguridad que ese mismo amor y esa lealtad de ustedes, mujeres, yo lo estimo, pero más que lo estimo, tengan la seguridad que ese amor y esa lealtad tendrá en mí la misma respuesta. Amor, lealtad, trabajo, trabajo y más trabajo. Felicidades a esta familia. Estamos llegando a la vivienda 30.000 Yaracuy. Ayayay, Uyuyuy, vivienda 30.000 en Yaracuy. Bueno, fíjense ustedes, gracias Yaracuy. Continúen allí, en la fiesta del Yaracuy. Bueno, son las 12 y 38 minutos. Quiero hacer un anuncio muy importante. Estamos ya terminando el año en paz con algunas amenazas, pero vamos saliendo airosos. Y día que pase iremos superando todos los obstáculos, todas las maldades de esta derecha proimperialista, del coletazo de Obama. Coletazo, pues. Obama se va y quiere destruir a Venezuela. No ha podido ni podrá. Pero nosotros no podemos confiarnos. Y nosotros, como he dicho, debemos continuar la marcha de nuestra patria, de nuestra revolución. Por ejemplo, mañana viernes le he ordenado la gran misión de abastecimiento soberano instalar, juramentar y proceder activar los 720 comités operativos y productivos de la clase obrera en todas las industrias estratégicas de los tres motores, el agroalimentario, el industrial y el farmacéutico. Mañana viernes se despliega la gran misión a juramentar, activar, activar productivamente mañana trabajo y más trabajo toda la patria. Esa es nuestra respuesta, el sabotaje, a la conspiración. Decía Carlos Marr que la historia se presenta primero como tragedia, un poco tomando el espíritu de Shakespeare y luego se presenta como comedia. A nosotros esta historia ya la conocemos. La historia de los golpes de Estado la conocemos completito. Primero fue una tragedia 2002, 2003, 2004 y ahora es una absoluta comedia con actor cómico y todo. Ya saben ustedes quién es el actor. así que mañana vamos a estar desplegando la gran misión de abastecimiento soberano en todo el país inspecciones relámpago en tiempo real con la fuerza armada, con la SUNDE, con la clase obrera. Ya saben con la ley en la mano no digo más actúen actúen y actúen justicia justicia y más justicia. Y en ese marco ya fíjense ustedes cerrando el año saben ustedes que yo soy un trabajador yo no soy un oligarca ni un burgués no no lo he sido ni lo seré en ese marco yo estoy pendiente del ataque especulativo de estos bandidos ese ataque especulativo parasitario lo atacamos nosotros con los CLAP con la gran visión de abastecimiento soberano con la agenda económica bolivariana y también necesariamente aquí está un grupo bien representativo de líderes y lideresas de la clase obrera yo pido que se pongan de pie líderes de todos los sectores de la clase obrera de la administración pública del sector universitario del transporte del metro de la construcción del sector industrial un saludo a todos los sindicatos del país a las federaciones sindicales a los consejos obreros a los líderes de la clase obrera precisamente fíjense ustedes este año se ha llegado al año más duro de la guerra económica yo creo que ya nadie tiene duda de una guerra económica de la oligarquía y que es vulgar además vulgar como han fracasado en el sabotaje ahora ellos quieren y que parar el país a Venezuela no la para nadie oyeron a Venezuela lo que quiere es trabajo y Venezuela va a trabajar y a prosperar producción trabajo allá viene llegando el presidente de la federación de trabajadores petroleros Will Rangel por eso quiero anunciar ante la clase obrera del país ante los trabajadores las trabajadoras que como parte del compromiso que tengo y que tenemos para vigilar proteger el ingreso de los trabajadores el salario de los trabajadores he decidido activar el cuarto aumento salarial integral del año a partir del primero de noviembre con incidencia en los aguinaldos con incidencia en los aguinaldos de los trabajadores aumento integral del salario y se estatique fíjense fíjense usted es un aumento integral Wills esa silla por favor el equipo de protocolo este aumento integral va a ser del 40% lo cual logra como ustedes pueden ver aquí un aumento este año de guerra económica récord en la historia de Venezuela y del mundo Wills estamos llegando al aumento acumulado de 454% del ingreso integral de los trabajadores del ingreso mínimo legal de los trabajadores y las trabajadoras con este 40% integral de aumento y paso a explicarlo es el cuarto aumento el primero fue en el mes de enero del 52% empezaba la guerra intensa en medio de las amenazas en el mes de mayo el primero de mayo se acuerdan aquella marcha bonita que hicimos hice un aumento integral del 35% luego en el mes de septiembre cuando estaban anunciando que iban a incendiar el país que el primero de septiembre que cae más duro que menos nos lo vamos a tragar vivo etc etc yo decreté un aumento necesario del 93% integral y ahora decreto y voy a firmar el decreto respectivo aquí en medio de este acto del jueves de vivienda el 40% de aumento integral del ingreso mínimo legal de los trabajadores y trabajadoras eso significaría lo siguiente fíjense ustedes el salario mínimo y las pensiones pasarían de 22.576 bolívares a 27.091 bolívares el salario mínimo y pensiones y todas las tablas de los trabajadores públicos de la fuerza armada nacional bolivariana de los médicos de los policías de los bomberos de los maestros y las maestras todas las tablas suben automáticamente 20% respectivamente también igual que el salario básico salario mínimo y las pensiones y el sexta tique lo estoy aumentando de 8 puntos de la unidad tributaria a 12 puntos la unidad tributaria quiere decir que el sexta tique aumenta de 42.480 a 63.720 bolívares para la familia venezolana quiere decir que la suma de estos dos impactos da 40% del ingreso mínimo legal que viva la clase obrera esto es yo lo venía estudiando y ahora en el viaje como uno pasa en el avión 8, 9, 10 horas de un país a otro y vamos estudiando los documentos trabajando agradezco a todo el equipo económico al vicepresidente de la economía al vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez a los compañeros del equipo económico por todo el esfuerzo que se hace para estirar lo que tenemos y cuando recuperemos el precio del petróleo la inversión social va a aumentar más y se va a estabilizar solo en revolución y esto lo hago en el ejercicio del abandono del cargo imagínense ustedes que no hubiera abandonado el cargo como serían las cosas tan felices que seríamos si no hubiera abandonado el cargo que ridículos esta gente por eso la historia se repite como comedia primero aparece como tragedia y después como comedia también quiero anunciar además del aumento del salario mínimo del aumento de las pensiones del aumento integral del 40% entre salario mínimo pensiones y se estatique quiero anunciar que voy a aumentar igualmente la tarjeta socialista de hogares de la patria que están recibiendo los hogares sobre todo las mujeres de 30 mil bolívares a 39 mil bolívares la tarjeta de hogares de la patria y tenemos que hacer una ofensiva para que en noviembre lleguemos al hogar 500 mil yo le he dado la orden al vicepresidente ejecutivo a Aristóbulo Isturi al vicepresidente social mira vale como es la vida viste Aristóbulo no estaba sentado ahí lo nombro y lo traje así como magia mira pum apareció Aristóbulo Isturi un aplauso al profe el profe le he dado la orden al profesor Aristóbulo Isturi para que junto al vicepresidente del área social de las misiones compañero Jorge Arriaza la vicepresidenta del socialismo territorial mi comadre y camarada doña Erika del Valle Faría Peña hagamos una ofensiva compañeros y camaradas hagamos una ofensiva ¿verdad? intensa para que lleguemos al hogar 500 mil en el mes de noviembre 500 mil hogares protegidos por esta tarjeta y por los programas integrales de la revolución bolivariana que ha aumentado de 30 mil bolívares a 39 mil protegiendo el ingreso de la familia venezolana igualmente debe empezar a partir de mañana a pagarse los aguinaldos tengo los recursos para pagar como siempre esto no era así antes cuando gobernaba Ramos Alú le pagaban 15 días a quien le pagaban mi papá y mi mamá trabajaron en la administración pública y a veces cobraban los aguinaldos en enero en febrero en marzo el salario del año lo pagaban en abril a eso es que ellos quieren regresar yo les digo desde aquí se los voy a decir suavecito para que lo entiendan Ramos Alú tú y tu banda jamás volverán no volverán para que lo sepáis así que este aumento que estoy dando mira hice un esfuerzo de recursos estamos haciendo ustedes no saben de tripas corazón para poder incluir esto en los aguinaldos para fortalecer ese estatique y vamos a implementar para que el estatique tenga un impacto en los juguetes también ¿qué dices tú? al revés y los aguinaldos ya para el mes de noviembre ahora pagamos un mes trabajadores pónganse la pila un mes ¿cuánto vamos a pagar ahorita? dos meses es lo básico en contratación colectiva muchos tienen cuatro meses cinco meses y cada organismo implementa su mecanismo pero yo le digo tengo los recursos para los aguinaldos que se van a pagar y en noviembre ya pagaremos el reto activo del aumento integral que he hecho del salario de los trabajadores y de todas las tablas de la clase obrera así que yo quiero que bueno la clase obrera Will Rangel me dé una opinión sobre todas estas batallas yo recogí las opiniones siempre consultando con la clase obrera y hemos venido firmando los contratos colectivos todos los contratos recientemente se firmó el contrato colectivo de los trabajadores de CorpoELEP los trabajadores eléctricos desde aquí les envío mi saludo firmando todos los contratos colectivos y defendiendo el trabajo la estabilidad laboral este año tenemos muy buenas cifras de empleo muy buenas cifras al cierre de noviembre todavía no lo voy a decir perdón de octubre bueno somos muy optimistas y creo que este año vamos a estar entre las mejores cifras de empleo quiere decir que de cada hogar por lo menos tenemos 1.8 trabajadores en cada hogar 1.8 casi 2 trabajadores por hogar nunca antes en la historia este año he estado defendiendo la creación de empleo la estabilidad en el empleo y estoy dando hoy el cuarto aumento salarial y del sexta tique del ingreso mínimo integral del ingreso mínimo legal de los trabajadores por ahí salió Fede Cámara a decir que hay que acabar con la inamovilidad laboral ¿ustedes están de acuerdo? por ahí salió Fede Cámara diciendo que no debo dar más aumentos salariales ¿qué piensan ustedes? bueno Will Rangel ¿qué dice la clase obrera? aló 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 bueno presidente la clase obrera lo que dice es que estamos movilizados y atentos de todos estos llamados que hace la derecha apátrida en voz de estos diputados maulas que están en la asamblea nacional de verdad que no habrá clase obrera más nunca con la derecha porque la clase obrera sería ir a favor de sus verdugos nosotros hemos determinado como central mayoritaria del país despliegue nacional el presidente incorporándonos con los con las fuerzas armadas el padrino lópez nos llamó para incorporar en los comités de obreros productivos en el marco de la misión bueno para garantizar que mañana es un día de trabajo de alegría porque la clase obrera está conteste con el gobierno revolucionario y estamos en la calle para defender la constitución para defender la ley y para defender el presidente obrero que garantiza la irreversibilidad de la revolución presidente olvídese aquí más nunca la derecha tendrá clase obrera es imposible porque más allá de estos aumentos que usted soberanamente hace nosotros sabemos que eso se lo permite la constitución eso se lo permite la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras se lo permite el plan de la patria y su sentimiento con la clase obrera y con el pueblo presidente nosotros son cuatro cosas que vamos a defender con la vida si es necesaria los 13 millones y tantos trabajadores que habemos en la patria que vivan los trabajadores y las trabajadoras mira fíjense como se me aclaró la voz vale gracias hermanos y hermanas fíjense también se me olvidaba anunciarle a los pensionados hermanos y hermanas miren los pensionados yo sigo estirando el dinero porque siempre hay que darle aumento pero tenemos que crear un plan especial para apoyarlos más aún más aún en el tema salud medicinas ese tema está pendiente yo lo tengo aquí mira pendiente porque bueno los recursos no han llegado hasta allá tenemos 85% de la población en edad de ser pensionadas con pensiones es un récord mundial y este año le hemos dado cuatro aumentos fíjense ustedes las pensiones en enero estaban en 6.750 bolívares y ahora en noviembre llegan a 27.091 bolívares una guarapa han aumentado casi 5 veces Ricardo Menéndez casi 5 veces las pensiones ¿en qué parte del mundo? ¿ah? en ningún lado pero además les anuncio que el año pasado que ya la guerra económica estaba dura los pensionados gracias al comandante Chávez cobran dos meses de aguinaldo bueno este año el año pasado yo le di un mes de más y este año he conseguido los recursos y le voy a dar el mes tercero el mes adicional de aguinaldos a los pensionados y pensionadas de la patria un mes más de aguinaldo pues de apoyo quiere decir que van a cobrar tres meses para seguir protegiéndolo pues yo sigo miren inconforme aquí porque tenemos que crear una fórmula especial algo así como un sexta tique de jubilado algo así que claro porque son varios millones ¿verdad? son varios millones de pensionados y pensionados ministro más de tres millones cien mil pensionados una guará y una buena parte de esos pensionados también tienen su jubilación porque Venezuela permite la pensión y la jubilación muchos de ellos tienen afortunadamente su jubilación también contractual sus servicios médicos en algunas instituciones pero yo quiero ir más allá por favor quiero ir más allá compañeros del gobierno estudiemos fórmulas viables financiables sustentables así que anuncio el pago del tercer mes también este año para pensionados y pensionadas resumen vente para acá cámara yo quiero que ustedes le expliquen bien a esto a Venezuela hoy mañana el sábado aquí está miren como quedaría el ingreso mínimo legal el ingreso integral salario mínimo y pensiones 27.092 bolívares sexta tique socialista 63.720 bolívares ingreso mínimo legal 90.212 bolívares lo cual constituye un aumento integral de 40% y el acumulado del año Wills Francisco Edison el acumulado del año 454% muy pero muy por muy pero muy por encima de la inflación vamos a seguir combatiendo la guerra económica con producción con productividad construyendo una nueva economía con defensa del derecho al trabajo con estabilidad laboral con protección y defensa del salario de los trabajadores aquí está la escalera mira Aristóbulo yo le voy a regalar a esto Aristóbulo para que se haya para un programa de televisión bien bueno como él es maestro fíjense ustedes enero 52% mayo 35% septiembre empezaba la arremetida del golpe 93% mientras más golpe más aumento mientras más golpe más estabilidad mientras más golpe más trabajo y ahora 40% aquí va así defiende la revolución la paz con igualdad con justicia con trabajo bueno aquí están fíjense incrementos salariales este es el incremento salarial aquí está un buen dato de nuestro compañero Arriaza para aquellos que les gusta hacer análisis y estudiar en el año 98 cuando gobernaba Ramos Alup los pensionados eran el 19% de la población en edad de pensiones por favor Venezuela abre los ojos aquellos que odian porque hay un grupo de venezolanos que le han incubado el odio la intolerancia 19% y no ganaban mínimo salario mínimo ganaban el 20% del salario mínimo del país quiere decir que si el salario mínimo del país era 10 mil bolívares los trabajadores perdón los pensionados ganaban 3 mil cuando se lo pagaban cuando se lo pagaban ahora somos el 85% redondeando 85% de la población en edad de ser pensionado esto hay que defenderlo hay que defender la igualdad hay que defender la justicia hay que defender la revolución aquí ustedes pueden ver desde julio y esto forma parte de la estrategia aquí está otro dato importante compañeros para ustedes que tienen que ser voceros levanten la cara Francisco se la pasa de puro tuitear miren en los últimos 17 años de la cuarta república de Ramos Alú dieron 9 aumentos la revolución enfrentando diversas coyunturas sobre todo la guerra económica hemos llegado con este aumento a 35 aumentos salariales y de pensiones correcto y la pensión por constitución por obligación constitucional la pensión es el 100% del salario mínimo del país mandato constitucional bueno aquí estamos fíjense ustedes son datos muy importantes la calidad del trabajo como decía Aristóbulo no solo la estabilidad del trabajo no solo la creación de empleo sino la calidad este año vamos aumentando en guerra económica quiero saludar al mayor general Ornella Ferreira jefe de la región de defensa integral de la fuerza armada nacional bolivariana de la capital al general Martínez Tapulioni jefe de Caracas de la SODI Caracas fíjense ustedes hermanos militares aquí está fíjate cámara Aristóbulo profesor miren lo que era antes el empleo informal o sea sin ningún tipo de protección muchas veces empleo esclavo era el 60% hoy el empleo formal de calidad este año 2016 mira como se despuntó para arriba el empleo protegido estable formal con derechos sociales está llegando al 62% en medio de la guerra económica y el empleo informal ya de otra calidad también protegido 38% entonces son las cifras que dicen porque el pueblo apoya la revolución porque la revolución es el pueblo es la igualdad es la fraternidad es la justicia social bueno aquí tengo muchos otros datos que yo les voy a pasar a ustedes queridos camaradas a nosotros no nos va a detener nada ni nadie para que ustedes estén muy claros de ello el presupuesto y la inversión social fíjense como se ha disparado en estos años de guerra económica porque la estrategia es fundamental contra la guerra económica parte de lo social y de lo social a lo económico proteger al pueblo porque ¿cuál es el objetivo de la guerra económica? destruir la vida social de la familia desintegrar la sociedad llevar a la desesperación y a la violencia a Venezuela confundir al pueblo y si esa es la estrategia de ellos la estrategia nuestra tiene que ser abrazar al pueblo proteger al pueblo ir por los humildes ir por los trabajadores invertir todos los recursos en nuestro pueblo aquí está miren de 1982 a 1998 final del siglo XX final de la Cuarta República de Ramos Alú la inversión llamada ellos la llamaban gasto social en el presupuesto los recursos de la nación era del 32.3 ustedes saben a cuánto llegamos el año pasado a 71.4% y el presupuesto del próximo año nos lleva a 74% de inversión social en vivienda en salud en educación pública en salario en pensiones Naguara y Ricardo Menéndez con más datos bueno yo les encargo a ustedes compañeros de la clase obrera que estos datos fundamentales los llevemos mañana es un buen día para activarse además porque vamos a hacer una gran inspección a las 720 empresas un poco más de todo el eje de la agenda económica del sector industrial agroindustrial farmacéutico y un poquito más allá ¿verdad? para verificar que están produciendo verificar que están trabajando y empresa parada empresa recuperada por la clase obrera yo no voy a dudar de eso para que lo sepan no voy a dudar ni voy a aceptar ningún tipo de conspiración empresa parada empresa recuperada por la clase obrera y la revolución por si acaso pues no vayan a creer que se me ha olvidado a mi no se me olvida nada de eso aquí la gente tiene la necesidad de que trabajemos de producir y no le vamos a dejar instalar a Venezuela un modelo de desestabilización yanqui no, 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 no no lo voy a permitir así que anuncio este conjunto de decisiones y le voy a dar el pase al compañero Manuel Quevedo ahí está con Silvia Silvia y Manuel están en una vivienda muy hermosa para que le muestren a Venezuela en esta ciudad Tuna estos edificios que estamos terminando en alianza con la república de Belarús y le entreguen su vivienda su llave a esta hermosa mujer venezolana adelante Quevedo bueno muy buenas tardes mi comandante en jefe muy buenas tardes a toda Venezuela con la primera combatiente el honor de estar acá para entregar esta vivienda que como lo decíamos antes mi comandante en jefe bueno queremos ver como la gran misión vivienda de Venezuela es ejemplo en el mundo en la conferencia Habitat 3 lo decíamos acceso a los terrenos mire esta es una ciudad dentro de la ciudad capital una ciudad de inclusión donde nuestro pueblo tiene acceso y además una ciudad productiva con su nuevo lineamiento y nos encontramos en la vivienda de Francia Jaranguri para hacerle entrega nuestra primera combatiente Silvia Flores le trae la llave de su vivienda con los ojitos del comandante le doy el honor primera combatiente si gracias ministro bueno a la familia a este hogar hermoso Francis y Juan con tres niños Bárbara Victoria Sebastián Francisco y Nazaret Victoria que viene en camino en nombre de la revolución bolivariana y en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro le hacemos entrega de la llave de este hogar porque este es un hogar de la patria como veníamos hablando ya con Francis la felicidad que ellos sienten como familia de recibir hoy esta llave este hogar y el compromiso que ellos asumen de mantener este hogar y la comunidad como lo planteaba nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías para el vivir viviendo ellos asumen esta vivienda y bueno nosotros con todo el gusto le entregamos la llave a Francis que disfruten su hogar con su familia Juan felicitaciones si fíjense yo aquí más bien le doy la bienvenida a este hogar de la patria como usted lo decía le damos gracias a mi comandante Chávez a mi comandante Amado al presidente Nicolás Maduro que hoy nos da la oportunidad de tener una vivienda digna y yo le hago un llamado a nuestro pueblo a que no solamente piense pierda o diga que no tiene esperanza no nuestro pueblo tiene que tener esperanza de que así como hoy nosotros como familia recibimos y tenemos la oportunidad de tener una vivienda digna tengan esperanza que les va a tocar también la oportunidad también quería decirle que bueno que es una vivienda muy gratificante tiene tres habitaciones tiene dos baños tiene una sala comedor y bueno nosotros nos sentimos dignos como pueblo como ciudadano como militante del partido del frente Francisco de Miranda en recibir hoy nuestra vivienda y de verdad muchísimas gracias gracias a la patria también quería decirles que no solamente hoy somos beneficiados de esta vivienda sino que somos corresponsables de garantizar que nuestro poder popular esté organizado en este urbanismo como mi comandante Chávez nos lo orientaba también decirles que bueno que cuentan con esta familia rodilla en tierra con nuestros hijos que lo estamos preparando en el semillero de la patria ¿para qué? para que también sean corresponsables de ser militantes de esta revolución y que bueno confíen en que esta revolución siempre va a salir adelante de verdad que sí sí bueno gracias Francis esta es la vivienda número 1.180.980 que se entrega en este año con rumbo hacia el millón y medio de viviendas como lo prometió el presidente Nicolás Maduro el 31 de diciembre de este año 2016 se estará entregando la vivienda 1.500.000 y después rumbo a la vivienda 3 millones como fue como está planteado y como es un compromiso presidente también aquí le quería comentar que mientras esperábamos acá el pase se recibió aquí el anuncio que usted hizo sobre el cuarto aumento salarial a los trabajadores y aquí bueno la alegría de Francis y de Juan fue increíble porque ellos dicen que doble doble emoción doble felicidad tienen hoy la entrega de la vivienda de su vivienda de su hogar y el anuncio del aumento salarial que protege su salario que protege de manera integral sus ingresos y que bueno ellos la misma Francis puede decir porque estaban felices de escuchar ese anuncio si mi comandante ahí nosotros también le damos la gracia somos servidores públicos Juan Carlos es trabajador del metro de Caracas y mi persona bueno trabajo en una institución del estado funda comunal y es del ministerio de las comunas militantes del frente como le decía y bueno aquí estamos muy contentos porque hoy nos dignifica no solamente con la vivienda sino con el salario integral para todo nuestro pueblo que también bueno tiene la oportunidad de tenerlo de verdad estamos muy contentos por eso y le damos las gracias por todo eso que nos da como pueblo como ciudadano como servidor y también decirle darle las gracias al general Quevedo porque él me explicaba hace ratito y yo decía que era importantísimo para cada uno de nosotros como ciudadanos la oportunidad de compromiso no solamente con mantener los espacios físicos y hacer política y formación ideológica aquí en nuestro urbanismo y organización de nuestro poder popular sino tener la responsabilidad de poder pagar nuestra vivienda a través de un crédito a través del 0800.000 hogar de verdad muchísimas gracias gracias a nuestra vicepresidenta Erika Faria también que nos apoyaba muchísimo bueno y ahí pero Franci todavía falta tienes un balcón para celebrar esta noche y te voy a hacer entrega mira del título de propiedad en nombre de la revolución bolivariana aquellos que siempre están allí criticándonos en nombre de Chávez y gracias al presidente obrero Nicolás Maduro Moro aquí está su título de propiedad disculpe gracias a mi comandante y gracias al presidente Nicolás Maduro por todo este apoyo y porque hoy como lo decía hace rato dignifica no solamente hoy a nosotros sino una familia dice en nombre del comandante eterno Hugo Chávez Fría y el legado de la gran misión vivienda Venezuela que es continuidad del presidente Nicolás Maduro Moro se recibe la vivienda 1.180.980 justicia social bueno y aquí te hago entrega mira también las leyes para que ninguna asamblea nacional tú sabes adecoburguesa porque ellos estaban detrás de estas leyes para derogarlas esa es la protección de tu familia ya entonces bueno tu esposo trabaja en el metro de Caracas si quieres algún mensaje para los trabajadores para que la familia venezolana tú que eres hombre trabajador un mensaje claro bueno que tenga mucha fe muchísimas gracias por esta entrega de esta vivienda digna muy agradecido con el presidente y bueno gracias a Dios que fuimos beneficiados con esta gran vivienda bueno con esta alegría mi comandante en jefe le enviamos desde acá de vuelta el pase acá escasos metros de celebración en Ciudad Tuna bueno aplausos a Francis que va a tener una bella niña una bella bebé bienvenida desde ya todos los niños todos los años nacen unos 500 mil bebés en Venezuela que belleza cuando le nace a la familia un niño una niña verdad y cuando van creciendo que que cosa tan maravillosa de nuestro Dios le llenan a uno el alma lo llenan a uno de una fuerza nuclear espacial no sé cómo llamarla especial una fuerza divina es la fuerza de Dios porque los niños lo más grande lo más inocente lo más hermoso y amoroso que tenemos y esta niña que se vaya a llamar Nazaret va a nacer con su hogar de la gran misión vivienda Venezuela y su apartamento ¿cuántos metros cuadrados tiene? 72 metros cuadrados y además con una comunidad quiero felicitar compañero Aristóbulo compañeros todos porque la orden que di está empezando a cumplirse maravillosamente fíjense aquí aquí están todas las misiones ya quiero anunciar que he designado a la compañera María Rosa Jiménez como presidenta del sistema nacional de misiones y grandes misiones una camarada una lideresa revolucionaria para que mira María Rosa con con tu inteligencia con tu disciplina te dediques a que todas las misiones y grandes misiones vayan ahí donde tienen que estar 6 millones de hogares en la gran misión vivienda Venezuela en la gran misión barrio nuevo barrio tricolor fíjense aquí mostramos los proyectos de agricultura urbana pero también está el consultorio de barrio adentro 100% están los médicos y las médicas si a usted le duele aquí le duele allá baja un piso y tiene la médica nahuara pues solo en revolución allá están los muchachos mira de la gran misión robertserra con la juventud allá están están en el mismo local la gran misión hogares de la patria y robertserra la juventud trabajando amando creando y por aquí tenemos a frediñañez el más querido de la carretera vieja caracas la guayra aquí tenemos la misión cultura corazón adentro la cultura la música el arte el teatro así debe ser así debe ser fíjense ustedes aristóbulo como el sextatique estamos protegiendo a 5 millones 700 mil hogares 9 millones 648 mil trabajadores y con la tarjeta hogares de la patria vamos a proteger 500 mil hogares ya en las próximas semanas debemos llegar a los 500 mil esto da como resultados 6 millones 200 mil hogares el 80% de los hogares del país este es un gobierno de las mayorías este es un gobierno de los trabajadores de las trabajadoras de los profesionales de la clase media productiva este es un gobierno de carácter socialista humanista profundamente humanista fíjense los datos aristóbulo si la meta del socialismo territorial es atender 6 millones de hogares con la vivienda con barrio barrio tricolor con la salud con la cultura con la educación ya esa meta la vamos cumpliendo con la defensa del empleo del salario del sextatique de las pensiones nuestra meta 6 millones de hogares tocar el corazón de 6 millones de hogares ir al encuentro de 6 millones de hogares esa es la meta de la revolución ganar la batalla contra el golpe para seguir construyendo en paz la justicia social la igualdad y el socialismo profundamente cristiano profundamente chavista esa es la meta nuestra 6 millones de hogares felices y más y más los líderes las lideres de todo nivel desde grandes ligas pudiéramos decir nosotros estamos en las grandes ligas presidentes ministros ministras jefes sindicales del país generales almirantes oficiales superiores estamos en las grandes ligas de la vida social institucional política militar del país ¿verdad? y los que son líderes de una VCH de un comité local de abastecimiento y producción de un CLAP de un consejo comunal de un CLP de un colectivo todos los líderes y las líderes tenemos que tener claro cuál es la estrategia cuál es el plan cuáles son las acciones para que todos rememos a compás con una sola fuerza el mismo objetivo la paz del país el desarrollo la justicia la igualdad porque al frente tenemos una gente que lamentablemente tomaron el camino otra vez del odio de la intolerancia del golpismo del fascismo yo ayer vi Ernesto Villegas Poljap Ernesto una preocupación que tenemos sobre ese tema yo ayer vi la expresión de odio ayer vi la expresión de intolerancia más grande que habíamos visto desde el golpe de estado del 2002 grande en las expresiones en los ojos en la mirada de una minoría del país es una minoría pero con el odio que tienen y el deseo de violencia y de sangre que tienen pueden hacer mucho daño pueden hacer mucho daño fíjense lo que pasó ayer en el kilómetro 14 de de la Panamericana ya la jornada de ayer de amenazas había pasado y el ministro Reverón me llamó que serían siete de la noche seis y media de la tarde para decirme que un grupo de opositores de la derecha extremista que venía de la marcha que ellos hicieron se habían bajado en el kilómetro 14 en los Salias en San Antonio me dicen aquí y habían trancado la Panamericana eso creó una molestia gigantesca en la gente que vive en los altos mirandinos van regresando a su trabajo cansados yo me imagino un trabajador una trabajadora que va regresando y le trancan la vía y el ministro Reverón llamó a la policía de Miranda que le correspondía porque es su jurisdicción y la policía de Miranda el jefe de la policía de Miranda dio la orden respectiva como debe ser y la policía de Miranda llegó y apenas llegó comenzó a ser atacado con objetos contundentes y de repente de los manifestantes de la MUP de la violencia los manifestantes extremistas de derecha salieron unas armas pa 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 y mataron a un joven oficial de la policía de Miranda hirieron a otro que está todavía en fase de recuperación pero que anoche angustiados temíamos por su vida murió en esta acción violenta un joven me dicen de origen tachirense que se vino con todos sus sueños a Caracas ¿quién lo mató? el odio la intolerancia la violencia ciega ¿y quién ha creado esa violencia? el llamado del gobernador de Miranda Capriles Radonqui él es responsable de esa muerte así lo señalo ante la opinión pública porque él es el que ha estado llamando a asaltar el Palacio de Miraflores ¿quién ha dicho que hay que asaltar el Palacio de Miraflores? no es Capriles Radonqui derrotado frustrado fracasado un muerto más tienes tú en tu memoria asesino así te señalo frente al país honor y gloria a este oficial de la policía de Miranda y toda nuestra solidaridad a su familia ya basta de violencia ya basta de odio ya basta ya basta ¿hasta dónde van a llevar? ¿ustedes no vieron las manifestaciones de odio entre ellos ayer? ellos no son dirigentes de esas de esos grupos les gritaban de todo yo no estamos en horario infantil no voy a decir las expresiones que le decían a Ramos Alup lo pitaron y cuando se iban a montar en el carro para salir lo echaron a este vago de Miranda al gobernador de Miranda lo pitaron lo desprecian le gritan de todo cobarde etcétera etcétera ni digamos a los demás ahí no hay líderes ¿no? y ellos insisten en sembrar odio intolerancia fascismo ¿y cuál es el resultado de cuando se siembra odio intolerancia exclusión política ¿cuál es el resultado? la violencia la violencia ¿ah? fíjense que ayer después de la manifestación que ellos tuvieron allá en Altamira se vino un grupo como de 600 y la Guardia Nacional actuó correctamente puso unas barreras especiales muy modernas y que hizo nuestra Fuerza Armada que hizo nuestra Policía Nacional por orden mía ir a dialogar en un principio esta gente no quería dialogar me llama la atención que hay jóvenes muy jóvenes odiando mucho odiando a veces como es el odio sin razón ¿quién los ha llevado a ese odio? los dirigentes políticos de la derecha venezolana que han infectado de odio del veneno de la intolerancia a sus dirigidos a su fila pero bueno se conversó con ellos y poco a poco fueron escuchando razones y luego se separaron se disolvieron y se fueron en paz a su casa así actúa un gobierno con autoridad democrática humanista con autoridad que impone la orden el orden con la razón con las razones es así eso es muy importante para la reflexión nacional todos estos dirigentes han infectado de intolerancia de odio de desesperación han entrado en una fase de desesperación inaudita totalmente inaudita y nosotros tenemos que defender como lo estoy defendiendo y lo voy a seguir defendiendo tenemos que defender el derecho a la paz que tenemos por eso yo he dicho y lo ratifico el próximo domingo llueve truene o relampague yo voy a asistir a la mesa de diálogo que se ha convocado con la presencia del enviado del papa UNASUR y los expresidentes la vida la vida de Venezuela es el diálogo la coexistencia la convivencia la tolerancia el respeto a las ideas a la posición del otro el respeto y el acatamiento a la constitución a las instituciones es el camino nuestro yo ayer pregunté y sigo preguntando si no es el diálogo que cuál es la alternativa al diálogo la guerra la violencia el enfrentamiento entre los venezolanos y las venezolanas porque la muta ha dicho que no va al diálogo ahora Ramos Alup en la diarrea de palabras que se la pasa en la verborragia esa que tiene de odio de intolerancia ha dicho que no que la muta ya no va al diálogo que el papa lo disculpe no lo dijo ayer ayer dijo el papa tiene que disculparme dijo yo no voy para el diálogo no me siento con el ilegítimo así dijo pues que dice tú Francisco vamos a ver que dice Francisco Francisco la metralleta ambulante bueno compatriota bolivariano presidente nosotros en el parlamento hemos seguido la instrucción que usted nos ha dado y hemos mantenido ese espacio ocupándolo como una posibilidad de intercambio no perdiendo la fe en que se imponga la condición de estadista si es que la tienen algunos de los que están allí por su supuesta experiencia y uno de ellos el que usted nombra constantemente que hasta ahora no ha demostrado tener absolutamente ninguna condición de estadista pero en todo caso hoy en el desarrollo de la reunión que no se materializó porque no lograron el quórum fue la trigésima vez que no logran el quórum es la la vez número 30 si la asamblea nacional no logra el quórum son unos vagos pues como van a hacer el juicio si ni siquiera tienen quórum son unos son unos vagos y además no pagan la luz entonces este lo que digo que no pagan la luz porque tienen 10 meses esto lo conversamos con el mayor general mota domínguez ministro del poder popular para la energía eléctrica entonces lo que le decía es que hoy nos dijeron allí en los intercambios que sostuvimos en el pasillo que finalmente si van a ceder nosotros por supuesto no tenemos que creerle no le creas media palabra a esos diablos esos son unos demonios no le creas nada conversaciones de pasillo se llama conversaciones de pasillo nosotros seguimos esperando que reflexionen y atendiendo el llamado que usted ha hecho que se imponga el diálogo que se imponga la paz la tolerancia y el respeto que necesitamos para echar a andar a nuestro país bajo su gobierno presidente que tiene de más esto a decirlo todo el respaldo de la clase obrera y todo el respaldo de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas amén 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 muchas gracias así que yo lo decía ayer si no hay diálogo ¿qué? ¿guerra? no el diálogo no tiene alternativa ¿diálogo o diálogo? ¿cuántos esfuerzos hizo nuestro comandante Chávez? ¿y cuántos esfuerzos he hecho yo en todas las coyunturas? no, no nos vamos a sentar a dialogar que venga UNASUR y llame a UNASUR no, UNASUR no es suficiente que vengan los expresidentes llame a los expresidentes no nos vamos a sentar que venga el Vaticano me fui y hablé con el Papa vino el Vaticano el Vaticano anunció que se instala el próximo domingo la mesa de diálogo nacional por la soberanía y la paz del país ellos estuvieron de acuerdo firmaron el documento y después dijeron que se habían enterado por televisión no son irresponsables una gente como esa puede gobernar un país una gente como esa puede aspirar a asumir la presidencia y la conducción de una patria nunca jamás por eso yo ratifico hoy se reunió el Consejo de Defensa de la Nación yo lo instalé oficialmente el día de ayer ahora más tarde vamos a ver las conclusiones hoy estuvo coordinado por el Vicepresidente Ejecutivo Profesor Aristóbulo Isturi y vamos a seguir trabajando todas las medidas necesarias para que el diálogo se instale el diálogo tenga éxito y Venezuela derrote el golpe de Estado parlamentario que ha activado la derecha extremista con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos los vamos a derrotar con más paz con más diálogo con más democracia con más igualdad con más justicia bueno miren me dice Ernesto Ernesto Villegas le mandaron una foto bien bonita en las afueras de la Asamblea Nacional una muchacha se tomó una foto y se la mandó Ernesto para que me la regalara y Ernesto me la mostró y yo le dije vamos a regalársela a Venezuela ¿está lista la foto? sí miren ¿cómo se llama la muchacha? Zuli Mejías Zuli Mejías es periodista periodista y nos ha regalado una foto con un mensaje desde lo profundo por favor pongan la pantalla entera Zuli desde aquí te envío un abrazo y un beso de amor qué bello gesto que dice ahí maduro de corazón contigo mira en lo más bello que puede tener una mujer miren qué belleza Zuli gracias mira qué señal Venezuela sí tenemos futuro ese es el futuro Venezuela gracias muchacha ojalá pudiera darte un abrazo en estos días que Dios te bendiga muchas gracias por tu mensaje tan hermoso bueno camarada vamos a dar un pase al Estado Sucre hoy jueves de vivienda jueves de poder comunal jueves de poder de la clase obrera ya se encuentra el gobernador Luis Acuña en Carupano parroquia Valentín Valiente allá vamos a entregar 120 viviendas en el oriente del país del desarrollo habitacional Villa Felicidad adelante compañero gobernador adelante camaradas Carupano un saludo desde Caracas adelante desde Cumaná aquí en la villa Villa Felicidad presidente en la parroquia Valentín Valiente del municipio Sucre aquí frente al apartamento 21A estos son presidente 21 edificios que tenemos aquí construidos por la gran misión vivienda Venezuela forman parte de las 28.881 que ya hemos construido y de las 9.320 que llevamos adelante y hoy aquí estamos entregando estas 120 para el pueblo de Venezuela incluido Norkelis que es una de nuestras atletas que fue a Río y por supuesto estamos honrando esa decisión suya de que a nuestros atletas también les asignemos sus viviendas y también estamos asignando a cuatro personas damnificadas de ranchos que se han quemado pero que aquí acogemos junto con el resto de nuestro pueblo estas son viviendas construidas por nuestro pueblo de 72 metros cuadrados con un baño tres habitaciones cocina comedor lavandero pero sobre todo presidente esto es un hogar más que una vivienda un hogar para la familia para que el pueblo de Venezuela pueda criar a sus hijos y le pueda dar esa felicidad suprema que soñó Bolívar que nuestro comandante eterno persiguió y que usted con muchísimo empeño ha continuado yo quisiera presidente que nos acompañe yo voy a irme caminando hasta el urbanismo aquí donde vamos a visitar esta vivienda modelo de un compatriota revolucionario de Rafael Silva que nos acompaña aquí de su esposa Damel y sus tres hijos que finalmente hacen la realidad un sueño de tener un hogar digno aquí el apartamento cero uno Rafael adelante que el presidente te está esperando y quiere conversar contigo y desde aquí presidente yo quiero agradecerle en nombre del pueblo de Sucre todo ese trabajo que usted hizo fuera para tratar de estabilizar el precio petrolero esas conversaciones importantísimas que tuvieron que ver con que hoy usted tenga la posibilidad del apoyo del papa para el diálogo porque nosotros tenemos que ser un pueblo de diálogo yo quisiera pasarle aquí a Rafael Silva Rafael su esposa sus hijos le están agradecidos como le está agradecido el pueblo de Venezuela Rafael el presidente Nicolás Maduro quiere saludarte saludar a la familia yo quisiera que tú le expreses por allí el regocijo del pueblo de Sucre y el tuyo mismo adelante bueno buenas tardes presidente aquí en la parroquia Valentín Valiente del municipio Sucre me llamo Rafael Silva jefe del CLP de la Inmaculada hoy con bastante alegría alrededor de un pueblo un pueblo alegre contento estamos recibiendo 100 apartamentos 100 familias le damos gracias a Dios le damos gracias a ese gran visionario de pensar más allá de más allá de sus narices y ver al pueblo invisible que ahorita se está visibilizando con esta revolución bolivariana por otro lado quiero decirle como dijo nuestro comandante que aquí en Venezuela hay dos caminos el camino del capitalismo el camino de los apátridas el camino del infierno lo dijo nuestro comandante pero hay el camino de nosotros el camino de la paz el camino de la felicidad el camino de la unión de nuestro pueblo el camino pues de la felicidad de todo un pueblo de esta revolución mientras la asamblea nacional está en desacato por una orden del tribunal supremo de justicia nosotros los revolucionarios y usted al frente de este timonel estamos entregándole hoy a nuestro pueblo venezolano a nuestro pueblo sucrense las viviendas para la mayor suma de felicidad posible como soñó nuestro liderazgo Simón Bolívar y agarró ese legado nuestro comandante y le vamos a decir más aquí los hijos de Huaycaipuro los hijos de Zamora los hijos de Miranda los hijos de Sucre y los hijos del comandante Chávez estamos rodillos en tierra estamos bayoneta calada y fusila el hombro porque esta revolución con nosotros aquí en Sucre fuente para lo que sea con nuestras vidas vamos a defender esta revolución comandante Maduro comandante Maduro que bueno y aquí está presidente las llaves de Rafael y su familia de Damelis Damelis aquí están las llaves de tu casa para ti para tus hijos y yo quisiera presidente que también salude a Norkelis una de nuestras atletas que estuvo en Río acompañándome una de las diplomadas que hoy recibe una vivienda digna también aquí en Villa Felicidad Norkelis el presidente buenas tardes señor presidente un saludo revolucionario bueno si estoy aquí recibiendo mi vivienda tal y como usted nos lo prometió a todos los atletas que representamos nuestro país en los pasados Juegos Paralímpicos Río 2016 presidente le quiero agradecer por esta vivienda también yo estoy agradecida con el presidente eterno Hugo Chávez Fría porque gracias a él los atletas paralímpicos somos más visibles y presidente que seguimos en la lucha la meta es Tokio 2020 gracias presidente por esta vivienda bueno presidente ya usted ve esto es el pueblo de Venezuela recibiendo sus viviendas aquí estoy acompañado de mi compatriota David Velázquez somos un solo equipo aquí trabajamos afinaditos los dos por el por la paz sobre todo por la paz yo quisiera presidente que usted reciba para que eh eh quiere usted volver a hablar con Norkelis Norkelis adelante sí presidente mi nombre es Norkelis González soy integrante de la delegación paralímpica que se presentó a Río en los pasados juegos eh paralímpicos en atletismo este tuve diploma paralímpico que es esta bueno ahí está una de nuestras atletas del área de atletismo ayer tuvimos aquí la copa Francisco Morochito Rodríguez en la mitad de la plaza Bolívar presidente hemos hecho de nuestra plaza Bolívar un espacio para la paz para la cultura para la vida ahí estamos haciendo todo todo lo que podemos para que siempre sea siempre sea la paz la que reine en Sucre Sucre es un pueblo de paz bueno y también quisiéramos expresarle presidente que eh mañana nosotros tenemos una gran marcha en respaldo por supuesto a la paz en respaldo por supuesto a usted y a la revolución bolivariana un saludo desde Sucre presidente bueno muy bien compañero Luis Acuña camarada y hermano y a Norquelli esta joven fíjense ustedes la juventud deportista y la juventud en general que hemos visto pura juventud matrimonios jóvenes como el de Francis como el de Rafael ahora una muchacha deportista que participó en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y la juventud es la familia venezolana garantizando su futuro esto jamás ustedes creen que el capitalismo podría hacer esto y un gobierno de la derecha construiría viviendas para nuestro pueblo jamás pero seamos conscientes aquellos que odian abran los ojos no se dejen confundir hermanos y hermanas me preocupa mucho ese sector que está odiando irremediablemente efusivamente yo estaba viendo eso inclusive le dije a Héctor Rodríguez compañero coordinador nacional del Congreso de la Patria al ministro de Cultura le digo ahora Aristóbulo vamos a convocar a un conjunto de eventos de diálogo horizontal con estos sectores de la juventud opositora de derecha que expresan tanto sentimiento antipolítico apolítico apolítico y de odio contra sus propios dirigentes y contra la revolución bolivariana porque no tienen razón yo he escuchado sus razones yo los escucho a ustedes muchachos que odian muchos de ustedes estudian universidades públicas gratuitas de calidad que no podrían estudiar si sus líderes fueran presidentes de este país yo quisiera de verdad les digo algún día sentarme a hablar con esos jóvenes hablar un día entero y luego volver a vernos y escucharlos y que nos vemos nos veamos a los ojos y sepamos que todos somos venezolanos que aquí por la vía de la violencia jamás tendremos patria ni para ellos ni para todos ni para nosotros que la única forma que tengamos patria es bajar esos niveles de odio de violencia de intolerancia de cortoplacismo gente que han manipulado y van inoculando así fue que surgió un Hitler así fue que surgió un Pinochet yo estaba recordando la historia de Chile por ejemplo la historia de la democracia cristiana chilena y del expresidente Eduardo Frei líder de la democracia cristiana era algo así como un Rafael Caldera de Chile que en paz descanse Rafael Caldera y Eduardo Frei lamentablemente la democracia cristiana y Eduardo Frei en su momento apoyaron toda la conspiración y el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende y las primeras víctimas fue la juventud y el movimiento sindical de la democracia cristiana chilena luego al pasar unos años de la dictadura de Pinochet un día de pronto sin ton ni son apareció muerto Eduardo Frei murió Eduardo Frei al pasar del tiempo aparecieron los documentos desclasificados y las pruebas que la dictadura de Pinochet había envenenado a Eduardo Frei lo había asesinado así pagan los fascistas y el odio alguna gente con pensamiento democrática de la oposición cede al chantaje fascista al grito fascista al grito del odio algunos se suman automáticos yo hago un llamado a que cese las campañas de odio de intolerancia de violencia hago un llamado a todo el país a que nos pongamos las pilas y derrotemos el golpe de estado parlamentario del odio y del fascismo que se quiere imponer en Venezuela lo derrotemos con pueblo movilizado con pueblo trabajando y gobierno gobernando el pueblo movilizado el pueblo estudiando el pueblo construyendo y el gobierno movilizado ¿verdad? bueno todas estas reflexiones son necesarias para ir ganando en conciencia en confianza para ir llevando adelante esta batalla muchas gracias Carupa felicidades a Villa felicidad verdaderamente apartamentos de 72 metros cuadrados tres habitaciones dos baños una tremenda cocina una sala mira y demás bonito 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 mira se parecen a estos edificios construidos aquí por Bielorrus yo quisiera que el embajador de la república de Bielorrus los trabajadores de la empresa Bielorrus allá está la clase obrera que viva la clase obrera los trabajadores yo quisiera que nos diera un saludo embajador Olet Paz Ferot adelante Buenos días señor presidente Buenos días amigos amigos yo quiero decir que nuestro presente aquí es también un saludo un saludo quiero decir que nuestra presencia aquí hoy con ustedes también es otra fiesta para nosotros porque la recepción de un apartamento yo lo conozco de mi propia experiencia porque durante mi vida también tenía que mudarme muchas veces es un gran mérito de todo el gobierno del país y todo lo que se hace ahora en estas condiciones realmente complicadas que vive el país es un gran mérito del presidente y ya este año en el mes de junio nosotros entregamos acá 288 viviendas y hoy entregamos 148 viviendas más y nosotros nos comprometemos de que si sigamos así con el financiamiento de esta obra vamos a continuar entregando más viviendas acá y nosotros creemos que para los finales de este año lograremos entregar acá unos 120 viviendas más y nosotros realmente estamos amigos en cualquier situación que no vivimos y la República de la República y Venezuela realmente nosotros continuamos siendo fieles amigos cualquiera condiciones difíciles que vivamos tanto la República de Belarus como la República Bolivariana de Venezuela siguen siendo fieles amigos y y Y allá nosotros tenemos un dicho, que los verdaderos amigos se conocen en condiciones difíciles. Así que quiero que ustedes sepan que nunca les abandonaremos, que seguiremos con ustedes. Muchas gracias, embajador. Su mensaje ha llegado al corazón. Pronto visitaré Belarús para darle un abrazo a nuestro compañero y hermano presidente, Alexander Lukashenko. Gracias. Y seguir profundizando toda la cooperación para el desarrollo y el beneficio mutuo. Fíjense ustedes, la tecnología Belarús. ¿Y quién trajo esto a Venezuela? Hugo Chávez Frías, más nadie. Y yo sigo el legado de Hugo Chávez y lo seguiré por siempre en mi vida, junto al pueblo de Chávez. Bueno, fíjense ustedes, otro detalle bonito. Ricardo Molina. Estamos activando la misión transporte para Ciudad Tiuna. Porque ustedes saben lo que dije la semana pasada. Que bueno, Ciudad Tiuna la estamos construyendo, pero la gente de Ciudad Tiuna tiene problemas de transporte grave. Entonces, no sé si tenemos cámara para tomar, yo traje 10 autobuses Yutón y hoy debe arrancar la ruta urbana Ciudad Tiuna con 10 modernos autobuses Yutón. De 34 puestos sentados, 20 pasajeros de pie y va a empezar a funcionar de las 5 y media de la mañana a las 10 y 45 de la noche. Ruta urbana Ciudad Tiuna. Bueno, ¿dónde están los operadores? Un saludo a los trabajadores. Así, así que se gobierna, así. Puras mujeres, vale. Así que se gobierna, así. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! Miren, y en la medida de lo imposible, le falta el uniforme a los operadores. Tienen que estar correctamente uniformados, bien elegantes y además, como siempre, pues prestando el mejor servicio. Yo, si de algo sé, y sé bastante, es de prestar servicio al pueblo con amor, con confort. Como dice uno de nuestros nietos, con estilo. Uno de nuestros nietos dice siempre, tiene estilo. Diego dice, analiza a alguien que está haciendo tal cosa, tiene buen estilo. Bueno, con estilo, uno prestando su servicio con estilo. ¿Verdad? Como si estuviera manejando un avión, pues. Con amor. Buenos días. Buenas tardes. Con una sonrisa. ¿Para dónde va? Permíteme ayudarla. Servicio público. Solidario. Amoroso. ¿Verdad? Y desde hoy debe arrancar ese servicio sin faltas. Sin fallas. Y los consejos comunales deben reunirse con la ruta, con los operadores y establecer una coordinación. No puede haber... ¿Qué? No, que no conocemos a los miembros de la ruta. No, no. Desde hoy a reunirse. Hacerles una fiestecita de vez en cuando, ¿verdad? Los invitan. Una parrillita. Un dominó. ¿Ah? Un papelón con limón. Una malta fría. ¿Les parece? Con amor, todo se puede. Así que bueno, pongan a activar esa ruta urbana desde ya y que no falle. De aquí hasta el metro, del metro hasta aquí. Transporte para la ciudad de Una. Gracias, embajador OLEP. Gracias. Ahora vamos a hacer el pase, el último pase de la jornada de hoy al Estado Zulia. Un aplauso al Zulia. La tierra del Sol Amada. La tierra de Rafael Urdaneta. Ayer arrancó el gobierno de calle en la nueva etapa el lunes pasado. Continuó ayer con inauguraciones, asambleas populares. Y vamos directo al municipio Miranda. Parroquia San José. Consejo Comunal, Revolución y Pueblo. Ahí vamos a entregar 43 viviendas. Construidas, autoconstruidas por el propio pueblo, por las propias familias. 43 viviendas hechas por autoconstrucción. El ente ejecutor, Ministerio de las Comunas. Así que le voy a dar el pase. Para que mostremos estas viviendas multifamiliares. Muy hermosas viviendas multifamiliares. ¿Quién está recibiendo el pase allá? No logro identificarlo. Creo que es el alcalde, ¿verdad? Hidberto Bermúdez. Ah no, un vocero. Y María Isabela Godoy. Yurbelis Chacín. Vamos a darle el pase al Zulia para que nos expliquen este proceso de autoconstrucción y nos muestren las hermosas viviendas de 72 metros cuadrados que estamos entregando como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante, Zulia. Presidente, buenas tardes. Un saludo revolucionario. Le habla Jorge Nava, vocero del Consejo Comunal Revolución y Pueblo. Aquí en el Zulia, en el municipio Miranda, estamos de alegría. Estamos de fiesta revolucionaria con el NET, Nuevo Espacio Comunitario. Llamado Hugo Chávez Fría. Lleva el nombre del Comandante Terno. Este NET fue financiado para 39 viviendas, presidente. Y por autoconstrucción hicimos 4 viviendas más para 43 viviendas. 43 viviendas dignas, presidente. La vivienda cuenta con 72 metros cuadrados, dos baños, tres cuartos, una sala. Ahí lo tiene en cámara, presidente. Eso es un orgullo para nosotros construirla la revolución. El NET cuenta con un NET. El NET cuenta con unos huertos. El NET cuenta con unos viveros, con unos parques, con un bohío, presidente. Eso fue autoconstrucción de nuestro propio pueblo, reciclado de las viviendas, presidente. Aquí estamos todos los viviendos venezolanos felices y contentos. Lleva el nombre del Comandante Terno. Es un sueño, presidente, nosotros poder lograr eso con el Poder Popular. Vamos a entrar a las viviendas de la compañera Yulbeli Chacín, presidente. Presidente, para entrar a la vivienda de Yulbeli Chacín, para que vea una vivienda digna, construida por el Poder Popular. Con el Poder Popular entramos, presidente. Aquí estamos entrando a la sala, presidente, donde se nos encuentra el cuadro de Simón Bolívar, el presidente Chávez y Nicolás Maduro. Usted, presidente, le doy el pase a la compañera y viceministra, Marisabela Godoy. Bueno, en nombre de la revolución bolivariana, en presencia de una comunidad alegre, con mucha pasión patria, que no solamente hoy está inaugurando viviendas, sino que se compromete a que cada uno de estos 43 hogares sean hogares de la paz. A través de la revolución de nuestro alcalde, de nuestro gobierno regional y de nuestro presidente Nicolás Maduro, con las lágrimas de emoción de tu hija, nos sentimos orgullosos de que este sueño se haya hecho realidad a ti, Yulbeli, y a tu familia completa. Háblale al país, coméntale al presidente. Buenas tardes, presidente. Hoy, primeramente, le doy las gracias a Dios por permitir mi sueño, cumplir mi sueño de tener una vivienda digna. Luego, le doy las gracias a usted, señor presidente, por seguir el legado del presidente Chávez, de hacerle cumplir el sueño a todos los venezolanos con una vivienda digna. No se imagina la alegría, la emoción que siento con mi familia. Le quiero dar también las gracias al Poder Popular, al Ministerio de la Comuna, al alcalde, al gobernador, por su apoyo, su aporte que tuvo en este urbanismo. Gracias. No tengo palabras para decirle la emoción que yo siento. Le voy a dar unas palabras a mi hija. Buenas tardes. Mi nombre es Ejo, Kairi Manzano. Tengo 10 años de edad. Estudio sexto grado. Estudio en la Escuela Bolivariana San Juan de Genívera. En este día tan especial me siento feliz y contenta porque hoy se cumplen mis sueños y los sueños de muchos niños, que al igual que yo, hoy su familia recibe una vivienda digna donde vivir. Todo gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, que cumple con el legado y la tarea que le asignó un gran hombre y un gran maestro llamado Hugo Rafael Chávez Fría. Por eso que este urbanismo lleva su nombre en honor a nuestro comandante que dio la vida por su pueblo. Me siento muy feliz y contenta. Y te quiero mucho, señor presidente. No me canse de darles muchos besos. Muchas gracias. Presidente, adelante. Bueno, muchos besos. Los hemos recibido todos y desde aquí te enviamos muchos besos. Desde Caracas, allá hasta el sur, y hay un aplauso lleno de emoción, de amor. Señor, niña bella, Yustiani, de 12 años. Fíjense ustedes, la gran misión viviendo a Venezuela, atendiendo el futuro de Venezuela. Este es un matrimonio joven, de un hombre, una muchacha, y bueno, tienen su niña estudiando. Esto es lo que defendemos. Este es la verdad, juventud. Me dirijo a esa juventud que odia, y que se ha cegado en una campaña. A ustedes me dirijo y quiero reunirme con ustedes, para que ustedes vean esta Venezuela. Esta es la Venezuela de verdad. Ah, que se han cometido errores. ¿Sí? Los reconocemos. Y somos los primeros en asumir su rectificación. Que hay muchas cosas por hacer. Por rectificar, por mejorar, por incluir. Sí, muy bien. Pero con el odio, la intolerancia y la violencia, nadie va a prosperar. La única forma que estas viviendas se pudieran construir en tiempo récord, fue porque en Venezuela hay paz. Porque en Venezuela hay revolución. Por eso es que esta niña puede tener su escuela y su futuro garantizado. La revolución es la garantía del futuro de Venezuela, de la paz, de la estabilidad, de la tranquilidad, de la prosperidad de nuestra patria. Esa es la verdad. Y esas lágrimas de emoción de esta niña poeta, nos llegan al alma y nos llenan de fuerza. Yo quiero felicitar a esta comunidad del Zulia, municipio Miranda. Porque las imágenes que nos han mostrado son sencillamente maravillosas. Esto es una verdadera comunidad. Así tienen que nacer todos los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Con su parque, con su centro de siembra urbana. Todo bonito, todo pintadito, todo arregladito. La comunidad organizada, todo. Ese es el proyecto. El proyecto es que cada urbanismo, cada comunidad nazca con su consejo comunal. ¿Verdad? Nosotros tenemos que elevar la autoconstrucción. Esas imágenes que nos presentaron, nos dicen que este es el camino. Ah, que el camino es difícil, a veces complejo, pero es el camino. Como decía Aquimiro Gabaldón. El camino es duro, pero es el camino. Y nosotros somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Somos la alegría y la vida. Felicidades al Zulia, a Yustián y Marcano, a su mamá, a su papá. Ayer, como parte del gobierno de calle en el Zulia, el vicepresidente Jorge Arriaza fue hasta las comunidades Huayú, Añú y Yucpa. Ayer se entregaron 17.621 tarjetas de hogares de la patria a 17.621 familias indígenas Huayú, Añú y Yucpa. Mi saludo desde aquí. Además se inauguró un centro de educación y atención nutricional y un simoncito en La Guajira. Además se entregó financiamiento productivo para proyectos económicos productivos y debemos seguir atendiendo a todas las comunidades indígenas para que vayan agarrando poder económico, poder social, poder político. Vayan superando los problemas ancestrales de 500 años de exclusión. Así que bueno, qué bella, qué bella demostración. Que nos dice de nuestro espíritu cristiano. Cristiano. Estuve hablando con el Papa. El Papa me encargó que le transmitiera bendiciones a nuestro pueblo. Y yo agradezco de verdad del Papa su calidad de pastor de todos. Porque cuando alguien asume el compromiso de ser cura de un pueblo o de una parroquia, yo he estado leyendo todos los libros que me regaló, tres libros me regaló. Y la doctrina del Papa Francisco y de la nueva iglesia católica que él quiere construir es la búsqueda de una nueva ética. Que el cura de parroquia, como decía Alí, que el cura de pueblo, esté al lado del pueblo de Dios. Y sea el pastor de todos. No, no se puede entender un cura que esté promocionando golpes de Estado, por ejemplo. Por eso es que el Papa es el pastor de todos. Todos nos sentemos representados en él. Y el Papa tuvo un gesto bonito. Yo le conté una anécdota. Ustedes la vieron, ¿verdad? Con este Jesús, el Jesús Pastor, el Jesús Pastor, le conté una anécdota muy bonita. Que me pasó a mí hace unos meses atrás en Margarita. ¿Por qué se la conté? Porque yo siempre cargo a este Jesús Pastor aquí en mi bolsillo. Una especie de protector. ¿Verdad? Desde que me la regaló un hombre del pueblo en Margarita. Por la anécdota que él me contó tan bonita. Pero nunca pensé que iba a tener la oportunidad de contársela al Papa. Y el Papa, creo que se conmovió. Me dijo, préstame. Y tomó esta cruz. Que él lleva aquí, guindada. Le dio su bendición. Le entregó su oración. Luego se la puso en la frente. Le dio un beso. Y me dijo, llévala contigo. Y transmitele las bendiciones a todo el pueblo de Venezuela. Por la paz. Por la prosperidad de Venezuela. Y cuando nosotros hacemos el jueves de vivienda. Entregamos cada llave. Un millón ciento ochenta mil novecientos ochenta llaves hemos entregado. Vamos rumbo a un millón quinientos mil. Y vamos rumbo a tres millones de viviendas. Cuando nosotros insistimos tanto en que se construyen las comunidades, las comunas, que lleguen todas las misiones. Es porque estamos construyendo la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así es, nos sentimos profundamente cristianos en la acción. No solo en la oración, que es importante también. La oración es importante. Levanten la mano los que oran normalmente. Los que no oran deben aprender a orar. Porque es una conexión de uno. Con Papa Dios, como dice. Por allá por el Zulio. Uno mismo se conecta con el amor de Dios. No hay cosa más maravillosa que la fe. Pero no es una fe contemplativa. Hay mucha gente que hace daño en la vida y después va, reza cinco minutos y ya sale cero kilómetros. No, eso no es así. Eso no es así. Así me decía un amigo. ¿Cómo es que se llama, Vale? Que era diputado por Miranda. Sí, me olvidó el nombre. Un compañero me decía, no, vale, esto es lo mejor que hay. Porque uno va, durante la semana uno hace lo que quiera, después al domingo reza y sale cero kilómetros otra vez a pecar. Eso no es así. Somos seres humanos. ¿Verdad? Y como seres humanos debemos tener fe. Pero la mejor fe es la que va a la acción. Oración y acción. Amor en acción. Y ver realizada la fe en la humanidad y en Dios en la obra diaria que uno haga. Yo quiero regalarles a ustedes un video bien bonito que hizo un equipo, un colectivo comunicacional. Tomó las palabras de los dos momentos cuando Dorly Hernández me regaló este crucifijo de Jesús Pastor y el momento en que yo describí mi encuentro con el Papa. ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a regalarles este video hermosísimo sobre Jesús Pastor y las bendiciones que el Papa me entregó para darle al pueblo de Venezuela. Adelante, video. Se le hizo la solicitud al Papa Francisco y en tiempo récord, bueno, se cuadró esta reunión privada que ha sido extraordinaria en la conversación privada, fue muy cálida. Yo le hice una anécdota con este Jesús Pastor que ustedes recuerdan que me regaló un muchacho en Margarita hace unos cuatro meses. Como yo lo cargo encima desde que me lo regaló este muchacho, se lo mostré y le conté la anécdota. Le dije, está en Margarita, en Margarita me dijo el sí. Y iba para un acto y de pronto agarré por una calle y me conseguí un muchacho que estaba allí con una mente empanada. Y me abordó con una anécdota. También le dije que había estado en Roma y había comprado este Jesús Pastor para mí, para regalármelo. Este buen Pastor llegué a las ovejas. Le dije al Papa, le va a llevar una cruz al Presidente y me la bendijo. Cuando veas al Presidente se la entrega de mi Papa. Nos presentamos a Venezuela en el 2013. Esperamos ir en octubre a representar nuevamente a Venezuela en el jubileo de la Misericordia. Aquí le traen una... ¿Desde cuándo tenías la cruz para hacer? Desde el año 2013. Tenías esperando a ser al Presidente. ¿Viste? Él se emocionó mucho. Me dijo, préstame. Lo tomó, le dio su bendición, le dio un beso y me lo entregó para que te proteja. Y yo lo agarré con gran emoción. Así que este Jesús Pastor ahora lleva una carga muy grande, corazón. Y aprovecho para transmitirle las bendiciones del Papa Francisco a nuestro pueblo. Me dijo en varias oportunidades. Estoy llorando por Venezuela, por su paz, por su felicidad. Y transmiten al pueblo de Venezuela mis bendiciones, mis saludos. Miren lo que bello es. Más Jesucristo como buen pastor. Con sus ovejas. Y arriba está... Una paloma de la paz. Aquí está. Y yo le conté al Papa esto. Y se lo mostré. Y él me dijo, presta. Y lo tomó en sus manos. Lo bendijo con los ojos cerrados, concentrados. Se lo puso en su frente. Le dio un beso. Y me dijo, llévatelo. Y transmitele al pueblo de Venezuela todas las bendiciones de mi parte para el pueblo de Venezuela. Así que le transmito las bendiciones del Papa Francisco al pueblo de Venezuela y su deseo de paz, de prosperidad, de felicidad. Tengo reforzado espiritualmente. Si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Nadie. Que Dios bendiga a la patria. Bueno, ahí les regalo ese video que ha hecho un colectivo comunicacional. De estos días, de mucho trabajo, de mucho amor. De mucho amor en acción concretado. Fíjense ustedes, ya salieron las hordas de imbéciles de la derecha a criticar el aumento salarial. Les arde. Les arde porque yo protejo el empleo, la estabilidad, el salario, el estatique, las pensiones, las viviendas, la salud, la educación. Ellos quisieran entregar al país a las transnacionales y privatizarlo todo. Ya salió Luis Vicente León, que no es capaz de aportar una idea para la prosperidad del país, a decir sus estupideces. Ahí salió porque le arde, porque detrás de él están los intereses que financia la conspiración. No pudieron con nosotros, quisieron sabotearnos ahorita el canje de bonos de PDVSA. No pudiste, Luis Vicente León, fracasaste. Eres un fracasado, para que lo sepáis. Y Venezuela seguirá su curso, su desarrollo. Felicidades a todos los trabajadores y trabajadores de la patria. Felicidades a la gran misión Vivienda Venezuela. Y con el favor de Dios, seguiremos adelante. ¡Que viva la patria buena! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música que llegue a la Navidad! ¡Gracias Venezuela! ¡Gracias Venezuela! Te lo juro comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños, por mi parte, todo se hará realidad. ¡En honor, cielo! ¡En honor a nuestro comandante supremo! Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria y de libertad. Morral, por el que diste la vida. Morral, de dicha moral, de paz. Morral, que llevas desde pequeño. Cuando tu sueño empezó a volar. Morral, de cual hoy somos dueños y defendemos con dignidad. Y con amor, esos no morral. Por siempre lo llevaré. Con amor, no hay de cuidar. Con valor defenderé. Te lo juro comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños, por mi parte, no lo se hará realidad. ¡Epa! ¡Sabor! ¡Dejo gaitero! ¡La patria seguirá! ¡La patria seguirá! ¡La patria seguirá!